¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está todo! ¡Fino mía! ¡Viva esa tu! ¡Con la tuya! ¡Aparece! ¡Aparece! ¡Que le he entendido! ¡Ahí está! ¡Opa! ¡Opa! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Ole! ¡Woohoo! ¡Jajaja! ¡Pamil! ¡Oh me caigo, Dios! ¡Aaay! ¡Suscríbete al canal! ¡A la guerra de la gente! ¡Ave! ¡Aaay! 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 ¡Estoy en la caja! ¡Aaay! 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 ¡Mierda! ¡Ese yo lo pongo! ¡Uy! ¡Esta en Rengade! ¡Sí! ¡Esta funcional! ¡Esta está muy rota! ¡Eh! ¡Esta te va muy rota! Ahí está, ponme la ratita Ay, cómo va, tío, venga ya No, era bien, pero tío, venga ya, tío Ahí está, muy bien Eso se da, tío Y ya estima por ahí regalándote más quidada Y es igual, es que es imposible competir Es imposible competir, tú lo has dicho Es que yo no sé que te lo había propuesto Tú eres una vez, estás pejando a ver, tío Ahora, que sigan viniendo de uno en uno Que sigan viniendo Hola, ya está el torre La casa como solo, ha intentado, eh Ha intentado ganarle a la puta cuy Eso es imposible ganarle